Muy, pero muy buenas noches, ya se hizo de noche y estoy acá junto a... Guillermina Guillermina, exactamente, Guillem, ¿cómo te dicen en tu casa? Guillem o Guillermina? Guillem Guillem, que acaba de llegar y apenas llegó, vio algo en el escritorio y le llamó muchísimo la atención Estamos hablando de un... Atrapasueños Atrapasueños, que por cierto tengo que decir que este atrapasueños me lo obsequió y me lo regaló Isabela Una niña que conocí el día de hoy Isabela lo hizo, ella con la ayuda de su hermana me contó Y me lo regaló para que mi hija duerma bien Estuve investigando bien de qué se trata la atrapasueña Porque bueno, en realidad me contó Isabela Que la atrapasueña atrapa esos malos sueños, esas pesadillas Y las transforma en algo lindo, ¿verdad? Por ejemplo, vos me contabas de un mal sueño que tuviste, ¿cuál era ese? Era de sapo Pepe ¿Qué pasaba? A ver En primer lugar, todo era de sapo Pepe Todo era de sapo Pepe, o sea, si yo miraba la cámara era un sapo Pepe Si miraba un vaso era el sapo Pepe Si miraba el cepillo era el sapo Pepe Bueno... Ah, ¿era tenebroso o no? Porque además andaba durmiendo y me quise despertar Ajá Y no pude despertar No podías O sea, vos querías saltar de la cama y levantarte y no había forma Ajá Ajá Y este sueño, este mal sueño, ¿qué te... qué más pasaba ahí? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo que en primer lugar había morido el sapo Pepe Ah, ¿murió el sapo Pepe en ese...? Pero estaba todo hecho el sapo Pepe Bueno, re extraño, ¿qué más? A ver Y nada más Eso era... y no podías levantarte Bueno, es como una pesadilla, ¿viste? Que yo también le contaba recién a Guille Me acordaba de una que me pasó hace poco Estaba durmiendo Y cuando me levanté Me levanté y caminaba por un pasillo Se levantó tras mí una señora de muchos, muchos años Que tenía una capucha Y me perseguía Como que a mí me daba mucho miedo Pero cuando yo miraba para atrás y me daba vuelta No le podía ver la cara Era una señora extraña ¿Viste? Me daba vuelta No le veía la cara Me daba... y así Me daba tanto miedo que me quería levantar y no podía Eso es una pesadilla, ¿verdad? El atrapasueño, entonces, ¿qué hace con estos pesadillos? Las atrapa Las atrapa Y según Isabela dice que las convierte en algo bueno ¿Viste? Muy lindo Voy a leer acá Para... Para Guille Y para el resto de quienes nos están escuchando En la página www.atrapasueñosweb.com Hablan acerca de los atrapasueños Mirá, así es la beta de Guille Atrapasueños de qué es lo que son Qué es lo que hacen Hay un significado, ¿viste? Como para investigar Dice... Los atrapasueños son unos instrumentos poderosos de la medicina chamán Su origen Su origen data de las antiguas tribus indias americanas Su aro representa la rueda de la vida Y la malla o red son los sueños que tejemos en nuestros sueños Alma o en las acciones que generamos en nuestro día a día En el centro de esta red vemos el vacío que es el gran misterio La tradición dice que este tipo de objetos son de gran ayuda para mantener con nosotros Las buenas ideas y los sueños agradables Protegiéndonos a quienes lo poseen El tiempo de los sueños está influenciado por las buenas y malas energías Estando estas atrapadas por la malla Y disipándose por el agujero central De los primeros rayos del sol De los primeros rayos del sol del día Bien, o sea que En este bonito atrapasueño El centro es por donde pasaría, digamos, ahí, eso El centro es donde pasaría el sueño, la pesadilla Y los hilos que tiene son los hilos donde se tejen todos los sueños ¿Y te acuerdas de algún buen sueño que hayas pasado hace algún momento? Sí A ver, ¿cuál sería? Uno que en primer lugar yo me despertaba en un lugar mágico ¿Mágico? Ajá Mucho de brillo y había unicornios Guay, qué lindo Me dejaba montar y de ahí me desperté Y te despertaste, qué lindo Yo soñaba muy lindo que volaba Que tenía como poderes y podía volar Creo que fue el mejor sueño de todos Dice acá Significado de la palabra atrapasueños Atrapasueños viene del inglés Disculpen mi inglés Pero dice Drain Catcher En la lengua originaria de los Ojigua Este amuleto se denomina Asabikishin Bueno, no me sale Qué significa araña Aunque también lo llaman Sepo de los sueños Bien Después dice ¿Qué significan las partes y estructuras de los atrapasueños? Ah, acá tiene ya qué significa Claro Bueno, vamos a pasar un poco A la leyenda La leyenda de la atrapasueña ¿Sabías vos que existía una leyenda? Y yo tampoco ¿Querés que la lea? ¿Querés leerla vos? ¿Otro día te animás a leer también? Estoy aprendiendo Bueno Por eso cuando aprendas Y te animes Vas a leer vos ¿Dale? Vamos con la leyenda De la atrapasueños Según cuenta la leyenda Existía una mujer araña De nombre Ashibashike Se dedicaba A cuidar A las personas De la tierra Esta mujer Protegía A todas las criaturas De nuestro planeta Se inclinaba Sobre las cunas Y camas De los niños A la vez Que tejía Una fuerte telaraña Que atrapaba Todo el mal Que se producía Entre sus hilos Y desvaneciéndolo Al llegar al alma En el momento En que su pueblo Se dispersa Por América del Norte Le fue cada vez Más complicado De cuidar A todos los niños Esto hizo Que madres Y abuelas Tuvieran que empezar A tejer redes Con sus propiedades Mágicas Que atrapaban Malos sueños Y pesadillas Dando como resultado La protección De los niños Y las niñas De forma tradicional Los ojigua Fabricaban Los atrapas sueños Procediendo A atar Hebras De sauce Alrededor De una argolla Circular De 9 centímetros O en forma De lágrima Con el que Al final Era una red Parecida A una telaraña Que se realizaba Con fibra De ortiga Tenida En color rojo La antigua Leyenda De este pueblo Indio Decía que Los sueños Pasan por la red Filtrando Y deslizando Los buenos Mediante suaves Plumas Hasta que Nos llegan A nosotros Los malos sueños En candor Los atrapa El tejido Bueno Más información Entonces ¿Qué te parece Estos atrapas sueños? ¿Vos te pondrías Uno O lo colgarías En tu habitación? Tengo uno ¿Tenés uno? Lo hice En un cumpleaños Ah En un cumpleaños En un aficionado Que me habían invitado Que era como Un cumpleaños Y empezaba a hacer Atrapas sueños Y yo me lo llevo A mi casa Y lo colgué En mi pieza Ah Bueno O sea que tenés uno Mirá no sabía Esto me pareció Real lindo también Dice Mirá ¿Cómo se activa El atrapas sueño? Dice O sea ¿Cómo? Porque esto Está bien Está en un lugar Yo lo puedo comprar O no Pero ¿Cómo se activa? Como es un elemento Mágico Se activa con magia Supongo ¿O no? ¿Cómo se activará? ¿Tendrá un botón? No ¿Cómo será? ¿Habrá que sacarle un hilo Para que se active? Yo creo que vienen así Flotando los sueños Y vienen acá Al medio Listo Te digo Te digo entonces ¿Cómo se podría activar? ¿Cómo? Dice acá Escuchame Dice Hay que recargarlo Con energía positiva Mediante el siguiente procedimiento Cargarlo con energía positiva Mediante el siguiente procedimiento A primera hora de la mañana En el momento En el que aparecen Los primeros rayos del sol Debemos coger El atrapas sueño Llevarlo a la altura Del corazón De frente al sol Para luego cerrar Los ojos Y pensar En los momentos De mayor felicidad De nuestra vida Mirá vos Tiene más Pero te pregunto O sea Sería así Lo tomo Lo pongo acá en el pecho Y cuando entra Cuando me da el sol Acá En el atrapas sueño Cerca del corazón Tengo que pensar En el momento Más feliz de mi vida ¿Y cuál sería El momento más feliz De tu vida Para cargar este atrapas sueño? ¿El momento Más feliz? El que recuerdes Pues cuando fui mal A nieve Con toda mi familia Jugar Bueno Eso recargaría De mucha energía Muy pero muy linda En este atrapas sueño Que me parece Importantísimo Dice Esta energía Se plasma O atrapa Por el amuleto Y va a permanecer En el por año Este procedimiento Se recomienda Hacerlo dos veces al año Si lo colocamos En las cabeceras De la cama Protege nuestros sueños Interviniendo En la apertura espiritual Donde amplía Nuestra conciencia Y la mejora O sea que No solo hay que colgarlo En algún lugar De la pieza También se lo puede colgar En la cama ¿Viste? Bueno Yo a este Este que me dio Isabela Lo llevo para colgar Lo voy a colgar En la cama A ver si mi hija Ana Puede dormir un poco mejor Que eso le decía Isabela Vamos a ver Dale Bien Si vos Mirá ese atrapas sueño Raffigan ¿Viste? Si vos haces Un atrapas sueño Guille ¿A quién se lo regalarías? Se lo regalaría A una amiga Que yo tengo Que no puede dormir Ajá ¿Y por qué no puede dormir? Por sus malos sueños Ah Tiene así pesadillas Y se lo regalarías a ella ¿Te animás A hacer un atrapas sueño Y regalárselo? Sí Listo Cuando lo hagas Avísame Así después le preguntamos A tu amiga Cómo duerme ¿Te parece? Sí Bueno Amigos y amigas De YouTube Hasta aquí llegamos Con Guille Y el tema De los atrapas sueños Para luego Ustedes dejen En la caja De comentarios Sobre qué tema Les gustaría Que hablemos con Guille Guille si quiere Puede escribir abajo O algún familiar A ver qué tema Podemos hablar ¿Te parece Guille? Sí Dale Ahora fue atrapas sueños Otro día hablamos De otra cosa ¿Dale? Listo Un beso Un saludo grandes a todos ¿Querés dar un saludo A alguien Guille? No Bueno Adiós entonces Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!